Tiene tu espíritu, que cuando me toca, me hace temblar, que es tu presencia, que es el estado de sus niños, allá en Centroamérica, donde quiera que tengan sus niños, Señor de Gloria. Hermano, alce su voz y adoremos a Cristo de la Gloria y supliquemos al Dios del Cielo que nuestros hijos nunca se aparten de los caminos del Señor, que ellos nunca miren hacia atrás, que siempre tengan su mirada en Cristo, que siempre en sus corazones y en sus mentes esté la palabra que... Gloria a Dios. Ahora sí, hermanos, vamos a ver la presentación de un drama que unos niños con mucho entusiasmo han preparado. Pero antes de darles el tiempo a ellos, yo quiero agradecer a unos niños que la decoración ahora estuvo a manos de muchos niños, que ayudaron, ¿verdad? Yo le voy a pedir que le tenga un aplauso. Y ella fue Sarita Hernández, ayudó en la decoración. Hermano Enrique Blanco, también ayudó mucho. Naomi Morán. Hermana Valeria Blanco, que estuvo pintando las florcitas también. Y hermana Jenny Martínez. Gracias, niños, por ayudarnos con la decoración. Vamos a pasar a los soldados de Jesús. Yo estoy feliz porque puedo ver en la oscuridad y porque podemos alumbrar a otras personas. Yo soy feliz porque estoy conectado con Cristo y yo puedo ver mi camino por donde voy. Nosotros podemos ver por donde vamos y no nos vamos a tropezar. Nuestras luces brillan como burro. Mira cuánto brilla tu luz. La mía también. La mía también. Vamos a cantar un canto para dar el día. Que cierren la luz, déjala brillar. Oh, me estoy triste y no sé por qué nacer por el cual camino a donde ir. Yo estoy triste porque mi luz está apagada y no puedo ver mi camino. Yo no puedo ver nada. Vamos a preguntarles por qué brillan ellos tan bonito y nosotros no. ¿Por qué sus luces brillan y de nosotros no? Porque estamos conectados. ¿Con quién? Con Cristo. David, hermanos, en uno de sus salmos hace la comparación de los hijos como unas saetas, ¿verdad? En unas aljagas. Unas flechas en su depósito, ¿verdad? Dice que los padres tienen que agarrar esas flechas y lanzarlas, ¿verdad? Las flechas son los hijos. Amén. Sus hijos, hermanos, son las saetas que ustedes ahorita están tomándolas en su mano para darles una dirección. Y ustedes saben hasta dónde van a lanzar a sus hijos. Así que... Y le dijo el rey a Daniel, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libera. Señor, mira dónde me han traído, por causa de mi amor a ti, en este foso me han tirado. Señor, es que no pueden entender que tú eres real, que no hay nadie como tú. Los reyes me rodean, pero eso no lo veo, porque yo sé que es bien desconfiado. Señor, me han traído, pero yo no temeré, porque tú, Jehová, estás conmigo. Hoy soy mal que un vencedor, por dentro de aquel que me amó, y yo nunca te merece a mi amor estar. Y yo nunca te merece a mi amor. Y el tiempo para... ¿Qué es la palabra? Clau, eh, los niños ahí de... Son mi bebé. Dios le bendiga en esta noche, hermanos. Bueno, yo creo que siempre decimos lo mismo, ¿verdad? Pero, pero, o sea, pero reales. Y una de esas, hermanos, es motivarlos a ustedes siempre, felicitarles, el apoyo que les dan sus niños. Muchos se ausentan, pero no nos fijamos en eso, nos fijamos más en los que están presentes, mientras no, también. Y, este, felicitarles, motivarles, que sigan apoyando a sus niños. Yo estaba recordando, hermanos, cuando yo tenía seis o siete años, no hace mucho, ¿verdad? Pero, yo recuerdo, hermanos, que vivíamos nosotros en un lugar muy alejado de la ciudad, en el campo, donde no entraban autobuses. Y teníamos que caminar para salir a la carretera, a tomar el bus, casi una hora. Pero, por esa dificultad, no, nos llevaban a la escuela dominical. Pero hubo un maestro, que sí recuerdo su nombre, sí, él se llamaba Manuelito Martín, se llama. Y él llegaba hasta allá a dar las clases, solo a Alfredo y a mí en ese entonces. Solo a los dos, por los dos. Ese maestro caminaba casi una hora después de que lo dejaba en el autobús. Y nos enseñaba la palabra del Señor. Y lo que él nos enseñó, hermanos, ahora yo estoy recordando a mi maestro de ese tiempo. Nunca se olvida, hermanos. Puedo recordar, hermanos, el primer texto que aprendí gracias a este maestro. Y está en Romanos 1.16. Fue el que primero aprendí, gracias al esfuerzo de ese maestro. Entonces, hermanos, nunca se olvida, por muy pequeño que uno esté, nunca olvidamos lo que nos enseña y queda grabado en el corazón. Vale la pena también que felicitemos a las maestras, ¿verdad? A los maestros, por el esfuerzo que ellos hacen también. Y sigamos adelante, hermanos. Si otros no vienen, dijimos al principio, no se fije en eso. Fíjese que usted lo está haciendo bien. Lo está haciendo para agradar al Señor y de Dios va a recibir. Tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Tan bajo que no puedo estar en mi madre, tan bajo que no puedo estar abajo de él. Tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Grande es el amor de Dios. Grande es el amor de Dios. ¿Qué no nos ponemos de pie, hermanos? Amén. Les agradecemos mucho porque tienen paciencia, ¿verdad? Yo sé que es tarde, pero estamos también queriendo hacer todo para la gloria de Dios. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar especialmente por la vida de Isaac. Que él representa a todos los niños de esta iglesia. Amén. Y que queremos que todos los niños, con la ayuda del Señor, ellos puedan servirle al Señor. Señor, no cuando estén grandes, sino que desde este momento. Amén. Te damos gracias, Señor precioso, en este momento por la vida de Isaac. Porque tú le has ayudado, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú guardes su vida. Ahí como estamos, hermanos, cuantos quisiéramos esta mañana hacer un compromiso con Dios y también con los niños, de ser mejores cada día. Amén. Aún los que no somos padres, podemos comprometernos con eso. ¿Sabe por qué? Porque estos niños nos ven a nosotros y aprenden de nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren levantar su mano y decirle, es al Señor? Yo no sé qué oración usted vaya a hacer ahí en silencio, pero usted sabe lo que le va a decir al Señor. Pero que esta mañana nosotros hacemos un compromiso para cuidar cómo andamos porque los niños nos ven, para cuidar cómo hablamos porque los niños aprenden de lo que nosotros hablamos, para cuidar de lo que hacemos porque los niños también van a hacer lo que nosotros hacemos. Hacemos, recibe en esta hora, Señor, esta oración, esta petición de nuestro corazón y hacemos un compromiso contigo, Señor. Que sea con todo nuestro corazón este compromiso contigo y con estos niños, Señor, para ser ejemplo de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Con los premios, hermanos, amén. ¿Sabe, hermanos, que esto es clausura, escuela dominical? Amén. Y en clausura hay premios, hay recompensas. Como un día vamos a estar nosotros delante del Señor, y yo le pido al Señor no estar con manos vacías ese día. Yo quiero que el Señor me entregue algo a mí. ¿Cuántos quieren que el Señor les entregue algo? Pues, voy a entregarle este... Por favor, que no tienes que estar en la computadora. ¿Y quién? ¿Todo que esté trabajo? ¿El trabajo? ¿Me lo aportaste? Mamá, ¿ya regresaste? No, ahorita. No, ahorita. No, ahí se va a ir. No, ahí se va a ir. Papá, ¿ya vas a jugar conmigo? No, ahorita estoy... He esperado mucho tiempo. Sí, ya sé que he esperado mucho tiempo. Ahorita estoy bien ocupado, estoy atrasado con mi reporte. Ah, padre, ah, mi hijo. Veo, no, toma un dólar. Ay, mi papá con tanto trabajo y yo, yo quiero que mi papá juegue conmigo. Papá, otra vez. No, ahorita estoy bien, me estás, me estás, me estás, ah, sigando ahorita. Tengo que hacer un trabajo que mi jefe me pueda hacer, me diga que lo haga y ahorita no puedo hacer, no puedo jugar. Toma otro dólar. Espero que mi mamá ya regresó. No, 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 no. Dios de los israelitas, discúlpanos por tener que arrojar a Jonás al mar. Adiós, Jonás. Pobre Jonás. ¡A que Dios te perdone, Jonás! Jonás se encontró en el vientre de una ballena. Ahora estaba realmente solo. Dios, estoy arrepentido por esconderme de ti. ¿Me estás escuchando? Jonás oro a Dios durante tres días y tres noches. Es verdad, estoy aquí, dentro de una ballena me perdí. Que tonto fui, huí de ti, y ahora sé que quieres tú de mí. En el vientre como ves, un día pase, prometo ser de ti. Tu bondadare, de su vientre sacame, oye por favor, no. Pongámonos de pie, hermanos, amén. ¿Verdad que todos agarramos un poquito? Porque yo agarré mi partecita, hermano, ¿verdad? A otros tal vez no les falte nada de eso, pero a muchos de los que estamos aquí nos hace falta que Dios nos hable. ¿A cuántos les hace falta que Dios nos hable? A todos, ¿verdad? Dios bendiga la vida de Davidcito, le decimos de cariño. Y vamos a hacer algo por él en esta mañana. Y es orar al Señor para que él lo guarde siempre, lo cubra con su sangre preciosa. Y pueda usar su vida siempre, amén. Y que conforme vaya creciendo, él vaya sirviéndole al Señor, amén, hermanos, David. Vamos a orar todos. Los niños oren por Davidcito. ¿Cuántos niños van a orar por Davidcito? Oren por el diálogo del Señor, bendícelo, cuídalo, que no les falte nada y muchas cosas más. Padre, en esta hora te damos gracias, maravilloso Señor, porque tú nos has traído tu palabra a través de los labios de David Enrique, Señor. Yo te suplico con todo mi corazón, Señor amado, que tú guardes su vida. Dios eterno, yo sé, todos los que estamos aquí sabemos y creemos, Señor, que tú puedes usar la vida de los niños. Que tú puedes, Señor, poner tu palabra también en labios de los niños para que puedan hablar a nuestras vidas, Señor, conforme a lo que estamos necesitando. Te lo ponemos en tus manos esta mañana y te suplicamos que tú uses su vida, Señor. Tú sabes los planes que tienes para él. Tú sabes los propósitos que tienes para la vida de Enrique. Cúbrelo con tu sangre preciosa. Guarda su corazón, guarda sus pensamientos. Guarda su corazón, 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 guard